¿Por qué miras así y no confías a ti? Tus sonos pensamientos y tú sabes que yo te supe comprender en todos los momentos No quiero que ocultes ni dudas ni rencor que puedan deshacer nuestro amor ¿Por qué miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debes insistir la verdad Ya no podemos jugar con los de las almas los dos Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar Y una promesa ante Dios que es imposible olvidar Mi mal podré curarme, curarme tanta herida Salvándome la vida con solo amarme más La vida me enseñó a ser como soy yo Sufrido y comprensivo Por eso sé que al fin nos vamos a entender Si sos como te pido Vení junto y todavía habla como sabes De cosas que ocultarme querés ¿Por qué miras así haciéndome sufrir y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor Entre tu amor y mi amor debes insistir la verdad Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar Y una promesa ante Dios que es imposible olvidar Mi mal podré curarme, curarme tanta herida Salvándome la vida con solo amarme más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!